Increíble, las tiendas vacías, tan poquita gente, aquí estoy Zaraf, miren los pasillos vacíos, nadie, tiendas casi fantasmales, nunca me había tocado así Estados Unidos, obviamente no vengo a comprar nada, vengo a trabajar en asuntos de la abogacía, pero me vine a sorprenderme de ver cómo está todo esto, tan triste, vacío, a donde volteemos porque el dólar es el dólar y las decisiones de Trump, pues ahí las tienen, vacío todo, a ver qué hacen los comerciantes con su mercancía, a ver qué deciden, a ver qué pasa, porque pues ni el dólar, ni el peso, ni la economía gringa, ni nada, vean esto, impresionante, ahí tienen todos, me pregunto cuánto estarán perdiendo cada día, pero bueno, ¿Cómo?